1.000 son las personas fallecidas hasta la fecha en lo que va transcurriendo de la pandemia en nuestro país. La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes la tasa de mortalidad en la República Argentina. 41.204 los casos confirmados totales en nuestro país desde el inicio de la pandemia. 90,8 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia.